¿Qué es la Anarquía? ¿Por qué ganó el PRI? El PRI ganó por varias razones. Una de ellas, por el desencanto social que se vive en este gobierno, en el peor gobierno en la historia de Oaxaca. Gavino Cue y sus secuaces se han dedicado a extorsionar, se han dedicado a saquear nuestro pobre Estado de Oaxaca. Segundo, por la compra-venta indiscriminada de conciencias. El PRI tiene una maquinaria implacable, invencible en lo que se refiere a la compra de votos, a la circulación de jícaras, de ollas, de jarras, a la circulación de billetes que se repartieron a diestra y siniestra. Pero no se asusten, PRDistas y panistas, porque ustedes han hecho completamente lo mismo. El candidato de Morena, por su parte, ha sido diputado, ha sido senador por el PRD y ahora se considera el mesías y está en contra de todo este tipo de artimañas que han ganado los gobernadores anteriores. La derrota de la coalición del PAN y del PRD se debe también a la mala selección de su candidato, del señor Estefan, de ese que en dos o tres ocasiones regó el tepache diciendo arriba el PRI, siendo que él estaba compitiendo por partidos contrarios a este. Otra de las causas es que dejaron fuera a Benjamín Robles, a Benjamín Robles lo dejaron fuera y de inmediato lo captó otro partido, nada tontos, porque querían mantener su registro y seguir viviendo del erario público, el partido del trabajo. Y entonces Benjamín fungió como Esquirol y eso trajo como consecuencia también unos números que fueron la diferencia entre la derrota y entre el triunfo. Eso le cedió el paso a Murat, un movimiento de ajedrez, ¿no le parece a usted?, para que él llegara con todas las de la ley. Yo creo que ni Dios Padre le quita el triunfo a Alejandro Murat. Yo creo que los ciudadanos, algunos, hicieron conciencia y se fueron por otro lado, se fueron por el lado de Morena. Esta también fue una manifestación de hartazgo en contra de los partidos políticos tradicionales. ¿Qué nos deja esta elección? Nos deja un ingrato sabor de boca, porque tal vez seguiremos viendo a los mismos o a los juniors en el gobierno que va a encabezar Murat. En las secretarías, en las direcciones, veremos las mismas caras de siempre. Ojalá que yo esté mintiendo, ojalá que me equivoque, porque ya Oaxaca merece un mejor trato. Uno, bien o mal, tiene para comer. Uno, bien o mal, tiene para vivir. Pero los de abajo, los jodidos de siempre, los que siempre han votado por uno o por otro partido, seguirán en las mismas o peores. Ojalá que esto cambie. Muchas gracias. Ojalá que esto cambie. Muchas gracias.